Gente del mundo, hoy bodega González Vía, las bodegas Tío Pepe. No eres de Jerez si no te ha tomado aún tu vida una copita de Tío Pepe. Y al final del vídeo, la que está considerada una de las calles más bonitas del mundo, que está dentro de esta bodega. ¡Go! ¡Go! Andrea, ¿nos vas a enseñar las bodegas González Vía? Sí, una bodega Tío Pepe. ¿Bodega Tío Pepe? Sí, esta es la bodega Tío Pepe. ¿Pero González Vía entonces? Es la firma. ¿La firma González Vía? Claro. ¿Pero esta bodega no es González Vía? Vale, sí, pero realmente son las bodegas Tío Pepe. Vamos a ver, pero esta bodega de toda la vida de Dios es la bodega de González Vía. Pero es la firma. Ahora es bodega Tío Pepe. Claro, sí, pero ha sido bodega Tío Pepe. Uy, yo no estoy de acuerdo con eso. Vale. ¿No puedo estar de acuerdo con eso? De toda la vida de Dios es la bodega González Vía. Sí, sí, la bodega González Vía, pero realmente todo el mundo la conoce como la bodega Tío Pepe. Esta es la bodega Tío Pepe, ¿vale? Gente del mundo. Andrea, ¿qué tiene la bodega Tío Pepe que la hace diferente? A ver, yo creo que su encanto. Creo que es una bodega que tiene mucho encanto, que tiene unos rincones excesivamente bonitos, que te hacen transmitir una calma que quizás otras no. Todo su verde que hay alrededor. No sé, para mí. ¿Una bodega especial? Sí. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por la bodega La Concha, ¿vale? Que como podéis ver tiene formita de concha y es muy especial. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, pues nada, estamos aquí en la bodega La Concha, que es una de mis favoritas. Y como podéis ver, vamos a ver que hay un montón de banderitas y aquí es donde se representa todos los países en donde podemos ver la presencia de González Vía. Siguiente paso, ¿dónde vamos? Mira, si quieren podemos pasar a La Cuadrada. Entramos en bodega La Cuadrada. Ya aquí ya hay otro rollo, ya otra temperatura. Y huele, qué maravilla. Ya, el olor es una pena, gente del mundo, que no podáis, pero ya el fresquito, la temperatura constante durante todo el año, las botas, el olor que es un disparate. Y huele, y la inmensidad, ¿no? Que es que impresiona entrar aquí y ver las botas hasta arriba, los techos, una pasada. Con los años, gente del mundo. Andrea, no eres de Jerez y no te has tomado una copa de tío Pepe. Eso es así. Sí, sí. Eso es así. Y la bodega de González Vía está dentro de las 10 mejores del mundo. Eso es así. Eso es así. ¿En qué número? Estamos en la sexta posición. ¿Secta? Sexta. Qué bonito, un sexta. Sí, sí. Y de hecho, como dato, la calle Ciego, que la veremos más adelante. Sí, se lo he dicho a la gente del mundo en la presentación. Pues es una de las mejores del mundo. Está valorada por Vogue y New York Times, una de las mejores calles. Oye, y el vino de Jerez tiene una particularidad, una peculiaridad, que se hace de una forma diferente al resto de vinos del mundo. Sí. Sí, solera y criadera. Así que vamos a empezar a ver cómo funciona. Pues hoy vamos a ver cómo funciona este sistema tan peculiar de solera y criadera. Esta línea que vemos a ras de suelo la conocemos por solera, por el mero hecho de que está literalmente a ras de suelo. Luego, las filas que están por encima de la solera las conocemos por el nombre de criaderas. Y ahora vamos a explicar un poco cómo funciona este sistema. De las soleras sacamos la mitad del líquido de la bota para embotellar y para que luego os bebáis vino bastante fresquito en la taberna. Y de las criaderas vamos sacando y lo vamos rellenando a los distintos, ¿vale? En la primera línea es donde se mete el vino de las vendimias. El más nuevo, por ejemplo, el de este 2023 se meterá en esa línea. Y se irá sacando la mitad del líquido para ir metiéndolo en la segunda, de la segunda en la tercera y de la tercera a la solera. Y así es como funciona. La veleta más grande del mundo. Sí. Eso así. Sí, sí, sí. Y con un récord Guinness. O sea, la veleta de Tío Pepe. La veleta más grande del mundo, gente del mundo, está en Jerez de la Frontera, ¿vale? Eso así, ¿no? Sí, sí, sí. La veleta más grande del mundo, gente del mundo, gente del mundo, gente del mundo. Andrés, ¿cuánto vale entrar en la bodega de Tío Pepe? Pues hacer la visita a Tío Pepe son 19,99, ¿vale? Y luego hay otro tipo de visitas que son, por ejemplo, para hacer la visita a la bodega con la cata Boss o la visita a la bodega, no sé si, para hacer una cata de Spirit. Hay diferentes que lo podéis ver en la web. Vale, pero la básica, 19,99. 99, sí. Pues no ponerlo a 20. Claro. Lo que es el marketing, ¿eh? Lo que es el marketing. Totalmente. Ahora vamos a ver la bodega La Constancia, que se dividen en dos. Vamos a entrar, si quieres, primero en esta de aquí, que es más chiquitita, que es la que, sobre todo, se usa más para los eventos y realmente tiene muy pocas botas y es muy antiguo. Bueno, y las vistas, porque, o sea, esta bodega está en un marco privilegiado. Es que desde aquí estoy viendo el Alcázar de Jerez. Os lo enseño. Súper venido. Súper venido. Súper venido. Andrea, ¿qué punto es esto de que cuando viene gente famosa, gente importante, que firme las botas? Eso es un puntazo. Bueno, pues quiero contar una de las historias más entrañables que hay en la bodega, que a mí me encanta, y es la historia del famoso ratoncito, que no solo era uno, era más de uno, que podemos ver que tenía su propia escalerita y se la ponían para que bebiese, sobre todo, solera. Y bueno, y esto es así porque hace mucho, mucho tiempo lo que hacía el capataz de la bodega cuando veía que había ratones es que le preparaba quesito y se lo ponía. Y con la broma y tal, pues le quiso poner una copa de solera para ver si realmente le gustaba. Y literalmente se emborrachaban a solera. Y entramos. En la bodega Los Reyes. Estamos entrando ahora mismo en la bodega Los Reyes. Porque está dedicada a los reyes. Claro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues para terminar con las bodegas vamos a ver lo que es el origen, ¿no? La bodega primitiva de Tío Pepe. Sí. Y después nos vamos para esa famosa calle. La calle Cima. Una de las más hermosas del mundo, la calle Cima. ¡Gente del mundo! Tío Pepe. Y hemos salido a esta maravilla, frescor, con la calor que hace hoy en Jerez. Con este toldo de parras naturales. Y entramos en Calles Ciegos. Sí. Que es una de las calles más hermosas del mundo. Sí. Y está aquí en Jerez de la Frontera. Esta es una de las calles antes que eran transitadas, pero que por naturaleza de la urbanización de Jerez se quedó dentro de la bodega. Bueno, gente del mundo, rápida, intensa, preciosa visita a la bodega Tío Pepe. Gracias, Andrea, por acompañarnos, por ensoñárnosla y, bueno, por mostrarle al mundo lo que son las cosas que tenemos en Jerez. Andrea, ¿go? ¡Go! 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 ¡Go!